¡Se ha bienvenido de vuelta, crack! Abrazos y saludos a todos los suscriptores y a los invitados de hoy. Les agradezco su like y sus comentarios. Diviértanse. Dolor y frustración. Otra vez no. La selección de Costa Rica cayó este lunes ante Zambia por un marcador de 1 a 3. Y se despidió del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Sin sumar puntos en su grupo. Por debajo de las clasificadas Japón y España. Y el de Zambia con 3 puntos, que se despidió con un triunfo. Y estando 30 escalones abajo de la selección de Costa Rica. Una situación que enfurece y pone en frustración a los ticos. Con una selección de más de 8 años trabajada con una misma entrenadora. Que no da resultados positivos, solo negativos. Pues ya basta. Pues es suficiente. Ya basta de ese desmane donde las jugadoras ticas lloran de frustración. Es suficiente de ese tipo de juego. Pues es una calca fiel de la selección mayor y del fútbol nacional tico. ¿Hasta cuándo levantarán? Pues ni sacar triunfo ante 30 escalones una selección abajo pueden ganarle. Una verdadera lástima de la selección de Costa Rica en los ticos en la mayor y en la femenil. Y no se respalde el talento ni resultado alguno que pueda beneficiar al fútbol tico. El sismo del rancho y los ticos frente a esta derrota dolorosa nuevamente y eliminación del mundial femenil. Y donde están hartos ya de hacer el ridículo no solo a nivel nacional, no solo a nivel del área de CONCACAF. Sino que ahora están hartos ya de hacer el ridículo a nivel mundial. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago en la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. A ver si ya se, a ver si ya abrió los ojos. No, no. A ver si ya entendió el juego. Es que usted no se anima a hacer el señalamiento Hernán. Sí. Usted no se anima. Pero así de sencillo. Alex, yo me acordé de lo que usted decía también. Y yo hago el comentario. Yo me mantengo. Aquí no hay nada personal. Aquí mi obligación es hablar en la parte deportiva. Y yo hace años que yo vengo señalando. Es más, de la época recién de la pandemia. ¿Te esperaba otra cosa? No, hombre, nada. Más bien le salió baratísimo ese mundial. Yo esperaba un montón de goles más. De España, que le hubiera hecho más. De Japón. Y a España la golpearon. Japón golpeó a España 5 a 0. Cuatro. Con una selección femenina que ni a Zambia le logró, pero ni empatar. O sea, algo espantoso. A no jugar a nada. A no rematar a Marco. A perder con Zambia. A ser los últimos del mundial. Pero también yo creo que ya el ciclo de Amelie ya está más que gastado. Hace años. Hace años. Eso lo dijimos en el fútbol por centro en el 2016. Sí, 18. Yo creo que ya está desgastado en todo sentido. No solamente lo que se ve en cancha, que no se ve nada. Y yo creo que a María ya es hora de que se vaya, Christian. Yo creo que ya no la pueden sostener más. Yo creo que ya no la pueden defender más. Yo sé que ella es de planta. ¿Pero quién la va a defender? ¿Quién la tiene que reubicar? Pero no sé. ¿Ya no está ella loco? Yo sí creo que en la selección femenina hay ciertas figuras que yo creo que con otro técnico, lo mismo que pasa en selección mayor masculina. Podría jugar. Yo sí, porque yo voy. Aquí usted también dice, bueno, esto es falta de trabajo. Sí. La selección de Zambia está de 30 a 40 puestos en el ranking FIFA por debajo de la selección. Hubo una crisis enorme. Hubo una crisis enorme. Exacto. Con crisis, llegaron incluso en crisis el equipo antes de mundiales. Oye, el país de Japón le meten cinco y a nosotros también nos meten tres. Pero usted ve, usted ve ese equipo que al menos tenía una idea de trabajo, sabía cómo atacar. La táctica fija la tenían trabajada. Sabían también cómo defender. Entonces, usted ve que a pesar de que era una selección en la teoría mucho más limitada, usted ve trabajo. Era crónica, la famosa crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que se iba a ir a hacer casi un ridículo, ¿verdad? Más bien, yo creo, fueron ocho goles, entonces se vieron, tres partidos. Creo que fue muy corto. No, 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 no. Para la presentación fue muy corto. ¿Y por qué tenía la solera? Sí, después de los 45 remates de España. No, por qué razón. Nos pasó un tráiler por encima y quedamos vivos. Es un desmadre. Amelia, como entrenadora, para mí, nunca debe haber estado ni siquiera en una selección sub-20 femenina de este país. Y lo que necesitamos. Ahora José decía, bueno, sí, pudimos haber perdido los tres partidos en el Mundial, pero jugando mejor. Cuando usted, digamos, cuando usted pierde, pero usted ve que usted ha hecho cosas, que usted tiene movimientos, que usted tiene una idea de juego, que usted ha trabajado eso y que algo se refleja ahí, pero que el otro te gana, porque sencillamente es mejor, uno entiende, ¿verdad? No le vamos a pedir imposibles, claro. Pero eso no es bueno que se se llegó. Bueno, que no había una evolución en la selección femenina, nunca la hubo. Terminó el Mundial, las jugadoras lloran porque dicen que todo está mal, explotan, llanto, Melissa Herrera diciendo que esto no es ni siquiera lo peor, lo peor no lo hemos visto, lo peor está más adentro, etc. O sea, la gran noticia es que viene un comité contigo nuevo. O sea, yo quiero una selección que alegre a la gente, que motive a la gente, que despierte ese sentir que toda la vida hemos tenido. Pero hoy usted dice, partido de la selección nacional, y uno arruga la cara porque dice, ¿con qué saldremos? ¿A qué vamos a jugar? Si es que no jugamos a nada. ¿Vuimos a competir con una femenina o a hacer el ridículo porque a Amelia nada de nada, seguimos aprendiendo? Seguimos en lo mismo, es que no podemos competir cuando no nos alcanza. Fuimos a hacer acto de presencia con la selección porque no le podemos pasar por encima a España, no le podemos pasar por encima a Japón y tampoco a Zambia, no hay forma. No tenemos, entiéndame, Amelia Valverde no juega, no mete goles, no ataja penales, no sirve, eso así no sirve, eso va con los jugadores. Si alguien anda una pastillita. No, no, es que en serio, es que la gente se pasa de mecha, ya es majadería. Dice. Porque ahora le voy a decir algo, yo quiero escuchar a ese aficionado que está hablando paja en este momento, ahora que viene a Amelia y la quitan, y al que pongan empieza a perder. Quiero que en el segundo juego perdido empiece a pedir que lo echen antes de que llegue a ocho años. Y ojalá sea un extranjero para que se den cuenta. Bueno, pues ahí está entonces el resumen de esta participación, tres presentaciones, tres derrotas y a la cola del campeonato mundial. Reaccionamos crack. Más allá de la tristeza y más allá de la frustración de los ticos, hoy sí me da pena la selección tica femenil. Pues las muchachas verlas llorando, verlas en la conferencia con esa cara y la tristeza evidente, recalca y enmarca la situación crítica que vive la selección femenil y la varonil. Pues venirse en cero puntos de un mundial femenil, vaya que sí es doloroso. La selección mexicana tuvo su escarmiento y esperemos lo tenga la femenil al no ir a esta competencia. Y hoy sufre esa consecuencia y el dolor de las mexicanas. Aún así, aún así creo que la selección femenil sufre una derrota y una caída más dolorosa que la de México. Pues no se ve ni pies ni cabeza. Ni timonel firme para que lleve ese talento tico a buenos puertos. Necesitamos competencia en el área y este tipo de resultados no alientan a nadie. Necesitamos competencia y nivel y que no se encuentra lastimosamente en Centroamérica. Hoy se culpa a un entrenador atica que lleva más de ocho años en el cargo, sin resultado positivo alguno. Pero las jugadoras toman un papel importante y en donde su prensa si no las critica, si no las exhibe, te pondrán la polémica, la grilla en su vestidor, la venta de humo y talento inexistente. Y evitarán cualquier intento de sobresalir, pues el trabajo es nulo y la disciplina no se aparece y los resultados evidentes se manifiestan. En una eliminación más, como bien dicen los ticos, en un desmán más. Que existen no solo en la selección femenil, sino en todo el fútbol. Tico, suerte a las costarricenses en las próximas competiciones. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.